¡Suscríbete al canal! Y hoy vamos a tratar, como bien sabéis, de economía y de empresa. Y además con una perspectiva que nos gusta mucho en el Club de Roma, que es exponer las preocupaciones, pero también buscarle los retos. Exponer los problemas, pero apuntar las soluciones. Lo que solemos decir de exponer la problemática y buscarle la resolútica. Entonces, en ese sentido, no voy a adelantar, porque para eso está la ponente, los innumerables problemas en los que estamos inmersos, pero lo más interesante va a ser seguramente los retos y las posibles vías de solución a ellos que se van a plantear. Y entonces, bueno, para tratar este tema, pues tenemos, como siempre, solemos traer a una persona experta en este asunto. Y bueno, es un lujo para nosotros tener hoy aquí a Tamara Yagüe, que suficientemente le conocéis, una empresaria de la raza. Y bueno, no voy a contar toda su larguísima trayectoria, simplemente decir dos o tres pinceladas. Es una licenciada en Derecho por la Universidad de Gusto, máster en la Secretaría Fiscal. Tiene innumerables cursos de posgrado en temas empresariales. Es la directora general de Tecuni. Forma parte también del Comité de Dirección de Vinci. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bilbao. Presidenta de la Federación Vizcaína de Empresarios de Metal, vicepresidenta de Confe Metal, vicepresidenta de CEBEC, consejera del Ente Vasco de la Energía, miembro de la Junta Directiva de la CVE y presidenta de ConfeMás. Y además, bueno, ya sabemos que ConfeMás, pues a Urutina es la patronal de las patronales, que a Urutina, a la Gipuzona, a Degui, a la Alavesa, a Sea y a la Vizcaína, a CEBEC, que también le tenemos aquí a la presidenta de CEBEC. Entonces, bueno, antes de pasar la palabra, simplemente comentaros un poco la mecánica que solemos seguir. Ahora haremos la conferencia, dejaremos el tema de preguntas y demás, porque ya sé que luego nos quedamos aquí una comisión del Grupo Básico del Cruz de Roma, que vamos a comer y luego hacemos el debate. Entonces, en cuanto termine también la conferencia tabara, os comentaré también cuál es la siguiente conferencia que tenemos prevista y os daré también algún aviso. Entonces, bueno, ya sin más, agradeciendo a todos vuestra presencia y sobre todo a Tamara, que ya sé que tiene una ocupación enorme y bueno, que haya dejado un hueco, un hueco además no pequeño, porque aquí pedimos varias horas. O sea que, entonces, bueno, que haya sido tan amable de dedicarnos un rato a este interesante tema. Pues, bueno, gracias a vosotros por la invitación y a vosotros por la invitación y darme la oportunidad de compartir este foro con este público tan maravilloso. Bueno, abordeón a todos, sin más, igual empezamos. Y yo antes de una conferencia o una charla, más que una conferencia, con un planteamiento de la mirada a los retos económicos y empresariales que tenemos ahora mismo en Euskadi y que además es igual simplemente adecuado justo por el inicio también de esta nueva legislatura del gobierno. Pero antes de empezar, sí que me gustaría poder situarnos un poco en un entorno, en ver una mirada al momento económico que estamos viviendo. porque, como todos sabéis, en el año del 2020, por cómo nos tocó vivir una pandemia mundial producida por el COVID-19, que nos sumergió en una crisis económica realmente sin precedentes. La recuperación económica tras esta crisis pandémica, pues no está siendo tan rápida como esperábamos. Realmente se está moderando, pues como consecuencia quizás de varios motivos. Estamos encontrando en un escenario internacional permanentemente incierto, geopolíticamente a disparo, con unos costes empresariales crecientes que están gastando la ventanidad de las empresas, a los que además nos han sumado unos costes financieros que no solo aceptan a la ventanidad, sino que además están realizando las inversiones en un momento en el que las inversiones son claras. En febrero del 2022 se produce la invasión de Ucrania que dio paso a un conflicto bélico en suelo europeo, a lo que además en principio no estábamos muy acostumbrados. En octubre del pasado año se le hallaba el conflicto entre Israel y Hamas y además hemos tenido el ataque de Irán-Israel que ha dado lugar a un cierto miedo a que pueda expandirse por Oriente Negro. Es decir, la economía mundial está viviendo o está conviviendo en un entorno con un riesgo geopolítico elevado y creciente. De hecho, si vemos la gráfica, el riesgo geopolítico está en un 50% por encima del promedio histórico. En Europa, tras la evasión de Ucrania y la crisis energética, hemos vivido no solo un escenario inflacionista, sino también una crecida subida de tipos de interés como consecuencia de esa abducción. Con el objetivo de reducir la inflación, hemos pasado un tipo de interés de intervención del Banco Central Europeo del 0 al 4,5 en un año. Ahora que la inflación parece que se está empezando a controlar con matices, es cuando el Banco Central Europeo, en línea con lo que decían los analistas, ha empezado con la senda de reducción de un tipo de interés que hemos visto como este mes la han dejado en un 4,25, aunque realmente se prevé que siga elevado durante un tiempo. El conflicto que hemos tenido en Oriente Próximo, y el ataque de Irán a Israel, preocupa un posible encarecimiento del crecimiento del petróleo, que pueda tener un impacto negativo en la inflación y esa senda de recuperación que estaba previsto. Por lo tanto, quizás no se recupere tan rápida, o no se reduzca tan rápida la inflación. Bueno, es un momento de efectividad, ¿no? Con este entorno nos encontramos, no solo con unos crecimientos económicos moderados para el año 2024, sino que están sometidos a una elevada de efectividad. La previsión es que la economía mundial solo crezca un 3,2% este año, un crecimiento de los más bajos de los últimos años. Si lo analizamos por zonas geográficas, Estados Unidos tendrá un crecimiento del 2,7, muy superior al europeo. Europa tendrá un crecimiento mejor que en 2023, pero que todavía sea un 0,8%, cuando lo más destacable es el estancamiento de Alemania, que solo crecerá un 0,2. China crecerá un 4,6% frente al 5,2% que creció en 2023, pero es una cifra que es insuficiente para que tire de la economía mundial como lo ha hecho en los últimos años. España será una de las economías europeas que más crezca, en 2024 estamos hablando de un 2,1%. Y ahora sí ya, si hablamos de Euskadi, la evolución de los primeros años hace prever un crecimiento económico del 2%, por encima de las previsiones que teníamos a principios de año. Aquí podemos decir que el consumo y la inversión solo crecerán ligeramente por el bajo nivel de confianza de los consumidores y las empresas hasta ante una financiación que previsiblemente seguirá cara a lo largo del año 2024. El sector exterior tendrá una contribución nula al crecimiento por el poco dinamismo previsto por la economía europea y del comercio mundial. Los servicios de mercado serán el sector de mayor crecimiento seguido de la construcción y por el contrario la industria mostrará un crecimiento más débil si bien tendrá un mejor comportamiento que el que ha tenido en el largo del año 2023 por una progresiva dinamización de la economía. Eso sí, con relación al empleo, el crecimiento de empleo pues contribuirá a alcanzar un nuevo récord de empleo en Euskadi que se sitúa en torno al millón 25.000 de personas cotizando a la Seguridad Social y llegando a un paro de un 7%, que es un paro bajito, de los más bajos que hemos tenido. Y con esta situación que nos encontramos, ¿qué es lo que nos preocupa a las empresas vascas? Bueno, si bien analizamos las últimas encuestas que hemos hecho en las territoriales encontramos una serie de factores que son los de mayor preocupación. Por un lado el crecimiento de los costes laborales. Una de las más importantes o de las que más nos preocupa es la dificultad de encontrar personal cualificado. Es uno de los factores que más crece. El descenso de la verdadera de las ventas y todas las preocupaciones. El coste de las materias primas, que ahora ya no hablamos, antes estaba el aprovisionamiento de los costes ya el aprovisionamiento no se considera un problema, pero sí el coste. La debilidad de la economía internacional española y la dificultad de acceso y la carestía de la financiación bancaria. Que junto con el de personal cualificado son los factores que más crecen en esta última encuesta. Bien, pues una vez haber puesto el entorno en el que nos encontramos centrémoslos ahora un poco en los retos económicos y empresariales de Euskadi. Desde CONFEBAT vemos cinco retos de futuro. Primero, reforzar la competitividad regional y acelerar el crecimiento económico. Según toda respuesta a la escasez de personas, tanto en número como en cualificación para las necesidades que tenemos las empresas, abordar las transiciones, finalizar la higra vasca y la conexión de alta velocidad con Madrid y obtener un mayor reconocimiento social y político de la aportación de las empresas y de los empresarios. Vamos a intentar abordarlos cada uno de manera individual. Empecemos por el primero, reforzar la competitividad regional y acelerar el crecimiento económico. Desde la crisis financiera del año 2008, el crecimiento de la economía vasca ha sido del 8,9%. Se sitúa sensiblemente por debajo de la media de la zona euro que ha sido el 13,2% y de sus dos principales economías, Alemania y Francia. Vemos que también está por debajo de la economía española que ha tenido un crecimiento del 9,3%, solo superior a Italia. Ahora, si lo comparamos con el obtenido por las otras cuatro comunidades autónomas de mayor desarrollo económico del Estado, vemos que está por debajo de lo obtenido por Madrid, por detrás de lo obtenido por Cataluña y por detrás de lo obtenido por Navarro. Y solo se sitúa por delante de lo obtenido por la Comunidad Valenciana. También podemos observar como que la competitividad en la economía vasca en 2022 es del 13,22%. Está por detrás de la de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es el 15,62% y en similar, una línea similar a la de Navarro. Entonces, en esta situación, desde CONFUEAS proponemos cuatro medidas que refuerten la competitividad y aceleren ese crecimiento económico. Vamos a verlo. En primer lugar, hablamos de mantener y actualizar políticas claves para buscarlo. La decisión colectiva que adoptamos en la crisis de los 90, de seguir siendo un país industrial, ha sido la base de la prosperidad actual. La industria representa en torno al 25% del PIB y el 20% del empleo, lo que convierte a Euskadi en una de las regiones europeas más industrializadas. Sin embargo, en la época actual, con el reto de las transiciones digital y climática por delante, se requiere un refuerzo de la apuesta por la industria para ayudarle en las transiciones. Por eso es necesario definir y aprobar un nuevo plan de política industrial, ambicioso en los objetivos y suficiente en los apoyos a la empresa. También será necesario continuar y actualizar el resto de las políticas necesarias para ese fortalecimiento de la industria. Estamos hablando de aumentar el atractivo de la formación profesional entre la juventud y las familias, de reforzar la colaboración universitaria-fentesa, de desplegar la ley de transición energética y cambio climático de Euskadi para facilitar e impulsar la sociedad industrial, desplegar la estrategia de desarrollo inteligente de Euskadi en materia de empleo y cualificaciones, impulsar los servicios de alto valor añadido asociados a la industria que ya supone un 20% del PIB vasco y reforzar y mejorar las políticas de empleo para adecuar las competencias y conocimientos de las personas trabajadoras a las necesidades empresariales. Otra de las medidas que planteamos es la de impulsar una nueva mirada fiscal de Euskadi. Si comparamos el crecimiento del PIB con el crecimiento de la recaudación desde el 2020 hasta el 2023, vemos como la presión recaudatoria ha sido superior. Proponemos aprovechar las competencias fiscales que nos ofrece el concierto económico para reforzar la competitividad empresarial y el atractivo de Euskadi para vivir, para trabajar, para invertir, para crear nuevas empresas y con todo ello recaudar más. Que quede claro que no hablamos de aportar menos sino de aportar mejor, de aportar de una forma diferente. Un claro ejemplo que hemos visto de éxito es la deducción fiscal que tuvo la apuesta de la Diputación Foral de Euskadi con todo el tema de las promociones del TIR, cómo fomentando esa deducción ha conseguido recaudar los ejercicios 3, 4 o incluso hasta 5 veces más. Estamos hablando de una propuesta fiscal orientada a reforzar la competitividad regional y acelerar el crecimiento de la economía vasca y que además contribuya a un desarrollo más sostenible y alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Hablamos de 15 medidas fiscales prioritarias divididas en 8 líneas de actuación, 4 para cada objetivo y que actúen directamente en la competitividad, en el arraigo, en el talento, en el emprendimiento, en la demografía, en la innovación, en el empleo y en el medio ambiente y cambio climático. Pero necesitamos también abordar una ruta consensuada para la reducción del asentismo. Euskadi está siempre en los puestos de cabeza en materia de asentismo por baja de contingencias comunes. Una de asentismo que además ha crecido tras la pandemia. Hoy en día las bajas de contingencias comunes en Euskadi equivalen a 20 días por trabajador diario frente a los 15 días de media que tiene el Estado. Estamos hablando de un 33% más de asentismo. Observamos la gráfica que compara el asentismo del 2007 con el año 2022 y vemos cómo ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, en Euskadi hemos pasado en el 2007 de una media de 14 días a una media de 22. A mí nada más que me parece una barbaridad. Lo que está claro es que el asentismo es un lastre para la competitividad de las empresas que es necesario corregir y atacar y atajar. Pero es que el asentismo no solamente sufre las empresas. El asentismo afecta a la seguridad social, afecta a las mutuas, afecta a las instituciones, afecta a los organismos públicos y sobre todo afecta a la salud de las personas. Nos afecta a todos. Cuando hay un problema de todos hay que buscar soluciones entre todos. Es un tema complicado, hay que abordarlo desde una perspectiva 360 grados, que requiere una gran concienciación entre todos los agentes sociales y ser todos generosos para poder actuar y tomar medidas. No se trata de buscar culpables, sino se trata de buscar soluciones. Y ya os anuncio que con FEBAS junto con las territoriales ADEL y FEBSEA, precisamente este otoño vamos a realizar un acto exclusivamente centrado en el asentismo. Precisamente para entender y marcarnos entre todos una hoja de ruta. Por último, a este primer reto también proponemos promover una reducción de la conflictividad laboral. No sabemos si es una utopía, pero empieza a ser desde luego una necesidad. Tenemos unos datos que son realmente sorprendentes. Euskadi representa, dependiendo del año que miremos, en torno al 30 o 40% de las huelgas que se convocan en el Estado y en torno al 20% de las jornadas perdidas. Cuando nuestro peso laboral representa el 5% poblacional y el 6% si hablamos de peso económico. Mira, el año 2022 fue tremendo. Supuso más del 50% de las huelgas y de las jornadas perdidas. Si nos centramos exclusivamente en el sector privado, pues el dato no mejora e incluso en muchas ocasiones hasta empeora. En definitiva, la elevada conflictividad laboral que se vive con carácter general en Euskadi, tanto en el sector privado como en el público, tiene tres consecuencias claras. Perjudica la competitividad en las empresas vascas. Resta atractivo para la inversión en el país y reduce el crecimiento potencial en la economía vasca. Esta es una realidad que tenemos que afrontar entre todos. Vamos a cambiar de reto. Tenemos que dar respuesta a la falta de personas para satisfacer las necesidades de empleo y cualificación de las empresas vascas. En la actualidad, Euskadi cuenta con cerca de 700.000 personas empleadas mayores de 40 años y que nos jubilaremos en las próximas tres décadas. Y ahora lo que estamos hablando, ¿eh? De 1.025.000 personas cotizantes, casi el 70% nos vamos a jubilar en los próximos 30 años. Pero es que no solo ese es el problema, sino que además hay una preocupante reducción de personas en edad de trabajar. La natalidad está bajo mínimos. Estos días venía la empresa, ¿no? La baja natalidad que teníamos, creo que no sé si era Euskadi o Euskadi. Esta realidad, desde luego, va a provocar un déficit de personas para cubrir todos los puestos que se van a necesitar. Está claro que hay que tomar medidas. ¿Qué podemos hacer? Nosotros proponemos trabajar en tres áreas distintas. Una de las cosas que tenemos que trabajar es en proponer una estrategia de país en materia de talento. Con los cálculos que hemos hecho, si queremos mantener nuestra prosperidad económica, necesitamos aumentar la población laboral en nada menos que en 400.000 personas. Entre las necesarias para cumplir el relevo generacional y las que necesitamos para mantener los niveles de crecimiento económico. Aunque regresaran a Euskadi o cerca de mil vascos y vascas que puedan vivir fuera de Euskadi, no se iban a cubrir las necesidades del futuro empleo. Por lo tanto, vamos a necesitar atraer personas migrantes para trabajar. Para ello, lo primero que necesitamos es una estrategia de país. Tal y como han hecho otros países con una problemática similar, China, Alemania, Países Bajos, Canadá. Tenemos que hacer eso. Desde CONFEAD tenemos claro cuáles son las áreas clientarias de trabajo. Tenemos que definir una estrategia del país y su correspondiente gobernamental. Necesitamos posicionarnos frente a otras comunidades o países que están en la misma situación y para ello necesitamos crear un branding territorial. Hay que trabajar en incentivos y en ayudas a la acción. Pero también tenemos que trabajar en la cultura de la gestión del talento de las empresas. Y por supuesto, en el acompañamiento, en la acogida de todas estas personas que hay grandes. Otra ley en la que tenemos que trabajar es en la mejora de la orientación educativa y profesional de la cultura. Si estamos diciendo que las personas es un recurso escaso en el futuro de Euskadi y que van a condicionar nuestras capacidades de crecimiento económico, necesitamos que la juventud vasca que está disponible elija salidas educativas y profesionales más alineadas con las necesidades que tenemos en las empresas. Los datos que tenemos hoy en día es que el 25% de la juventud matriculada en FP y cerca del 55% matriculada en la universidad eligen grados alejados de las necesidades de las empresas básicas. Por eso, es detestaria y es crucial una orientación educativa y profesional temprana. Una orientación que además debería alcanzar también a las familias, que en muchas ocasiones ejercemos una gran influencia en las decisiones que toman nuestros hijos e hijas. Hemos hablado de la estrategia del talento, estamos hablando de la orientación. No podemos olvidar que también tenemos que promover la recualificación de las personas trabajando. Como consecuencia de las transiciones que estamos viviendo, Euskadi se enfrenta a un reto de recualificar y actualizar los conocimientos de las personas actualmente ocupadas. Estamos hablando de más de 600.000 personas que en mayor o menor medida tendrán que adaptarse a las nuevas tareas y puestos de trabajo. Para ello, desde CONCEBAS, CONCEBAS ha propuesto la puesta en marcha de un nuevo modelo de formación de personas trabajadoras que sea más ágil, más flexible y eficaz para atender las presentes y futuras necesidades empresariales. La formación a lo largo de la vida va a ser ineludible para mantener, por un lado, la empleabilidad laboral y, por otro, la competitividad empresarial. Vamos a pasar a otro reto. Nadie duda que abordar las transiciones en marcha es un reto al que nos enfrentamos y del cual depende directamente nuestra economía. Una característica de la empresa vasca es la recuperación económica iniciada, una característica diferenciadora con el resto de las empresas. Es la recuperación económica iniciada tras la pandemia. En la recuperación económica iniciada tras la pandemia ha sido la apuesta por la inversión. Pero es que hoy en día la inversión y la innovación es que ya no es una opción, es que se trata de una necesidad. Como se aprecia en el gráfico, el compromiso inversor de la empresa vasca está por encima de las del conjunto de las empresas europeas y españolas. En Euskadi, si el PIB en 2023 acabó cerca del 3% por encima del 2019, que es el año prepandemia, la inversión general acabó un 4% superior. Y si hablamos de la relativa a bienes de equipo, terminó un 7% por encima. La inversión de bienes de equipo lo que pone de manifiesto es el compromiso empresarial por abordar las transiciones en marcha. Porque de esta transición, de cómo la abordemos, va a salir el peso industrial de la economía vasca que tan importante es para mantener nuestro bienestar social. Permitidme unas pinceladas sobre la transición energética y climática. Europa, España y Euskadi han asumido unos compromisos exigentes en la lucha contra el cambio climático, con fuertes reducciones en las emisiones de CO2 y el aumento de las energías renovables. En concreto, en Euskadi nos hemos propuesto reducir un 80% de la emisión de CO2 en 2050, por respecto a la emisión de CO2 en el año 2005. Y alcanzar un 40% de consumo de energía renovable en distruganio. La transición energética y climática impacta en dos de los tres motores que impulsan el desarrollo productivo y tecnológico de Euskadi. Que se trata del sector industrial y del sector de la energía. Por lo que realmente podríamos decir que pone en riesgo el 60% de la inversión en IMAXDR en Euskadi, el 20% del valor agregado bruto generado por la economía vasca, el 16% del empleo y el 88% de las exportaciones. Es por ello, por lo que decía antes, por lo que tiene un carácter estratégico para mantener nuestro progreso y bienestar social. Por un lado, va a suponer un reto de transformación en el modelo productivo en la industria y que deberá ir hacia la descarbonización productiva y al rediseño de los productos para hacerlos más sostenibles. Y por otro lado, será una fuente de oportunidades para el sector de la energía con nuevos mercados y con nuevas líneas de negocio. Por lo tanto, cómo salgamos de las transiciones energéticas, vuelvo a decir, es claro, para el posicionamiento que tengamos, que vamos a tener en el futuro. Si echamos un ojo a la transición tecnológico-digital y analizamos el diagnóstico que hicimos en el año 2023, vamos a decir o podemos decir que comparativamente con otras comunidades autónomas, las empresas industriales vascas están posicionadas, bien posicionadas en el ámbito digital. Se valora muy positivamente los programas de ayuda. El grado de familiaridad con la industria inteligente es medio alto y la mayoría tiene una infraestructura adecuada. La ciberseguridad ya está siendo abordada por casi todas las empresas y hay que decir que hay una alta preocupación sobre la ciberseguridad de las empresas. Eso sí, también podemos decir que el tamaño de la empresa es muy relevante a la hora de abordar la digitalización de la industria. Echemos ahora una mirada a la transformación de la estructura de la empresa. Desde las empresas y también desde las organizaciones empresariales vascas, apostamos por que la propiedad, la dirección y los empleados estén alineados y comprometidos con el proyecto empresarial. Y es por eso que desde distintas territoriales ayudamos a las empresas con programas específicos para la transformación cultural. Aquí está Carolina, que lidera el programa El Quimbarrio desde CBE. Los trabajadores, hoy en día, yo siempre digo que hay tres cosas que buscan. Buscan salarios importantes, pero también buscan las condiciones laborales que van acompañando al salario. Están buscando tener un desarrollo de carreras profesionales en sus empresas. Pero además, también buscan y se preocupan del ambiente de trabajo y del entorno laboral. El 50% de la población activa son mujeres. Por lo tanto, necesitamos empresas donde la diversidad del género forme parte del proyecto empresarial de la cultura de empresa. Y este punto es un punto en el que me quiero parar, que para mí como mujer es un punto importante. Y yo quiero hacer una reflexión. ¿Qué nos pasa con la sociedad? ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI los datos de brecha de género sigan estando tan lejos de lo deseado? Voy a centrarme un poco en la industria, que es un poco lo que más conozco. La industria es un sector más complejado. Esto no es ninguna novedad. Lo que unido al hecho de que representa cerca del 25% del PIB de Euskadi, nos permite afirmar con profundidad que el peso de la economía de nuestro territorio sigue estando liderado por hombres. En esta línea, el informe de Women in Business del 2022 señala que Euskadi es la comunidad autónoma con menor porcentaje de mujeres selectivas, un 26%. Esto es por debajo de la media española. Si nos acercamos un poco más a Euskadi, y concretamente al sector del metal, un estudio que se hizo desde la Federación del Metal junto con la Diputación Federal de Euskadi, arroja que la presencia de las mujeres en la industria del metal en un caño aproximadamente representa el 18% de las personas trabajadoras. La mayoría de los casos es mano de obra y cliente. Las empresas nos acentamos a grandes ruedas que demandan nuevas capacidades y modelos de liderazgo, donde la mujer puede ejercer un papel importante. Según un informe de McKinsey del año 2020, las organizaciones con equipos de dirección diversos, con más del 30% de mujeres directivas, obtienen mejores resultados financieros, hasta un 48% adicional respecto a aquellas con una representación de menos del 10%. Sin querer entrar en estereotipos entre líderes, hombres y mujeres, existen estilos asociados a unos y a otros. Las mujeres suelen ser más empáticas, mejores comunicadoras, tener un liderazgo más participativo y colaborador, gusta el trabajo por equipo y cuidar más el al humano. Los hombres suelen ser más competitivos, más independientes, más de conservación, todo ello cualidades que son totalmente compartibles, no están unas por encima de otras. Pero parece lógico que cuando los equipos directivos de las empresas estén equilibrados, no solo en género, sino también culturalmente, contamos con mayores habilidades y una visión más amplia para lograr mejores resultados y tomar mejores decisiones. Entonces, a mí de nuevo me surge la pregunta, ¿qué nos pasa? Tal y como se refleja en el estudio Women in Manufacturing promovido por el World Manufacturing Foundation, tenemos que trabajar en la transformación cultural. Para atraer y retener a las mujeres en la industria, es esencial que las empresas consideren los intereses y los derechos de las mujeres en una industria que en su día fue diseñada por hombres, para hombres y para dejar fuera de las mujeres. La industria debe garantizar la igualdad de oportunidades y priorizar el equilibrio entre la vida laboral y personal para liberar el proceso de reducción de la brecha de género. Tenemos que mostrar una industria como un lugar de trabajo atractivo para el desarrollo de carreras profesionales para las mujeres. Las mujeres que trabajamos en ámbitos tradicionalmente masculinizados, tenemos que dejarlos ver y dedicar un poco de tiempo a tratar con la siguiente generación para cambiar este tipo. Hay muchos porqués por los que tenemos que trabajar en la integración de las mujeres en la industria y en las empresas. Y cada uno tenemos el nuestro. Por derecho, porque existe un reto demográfico y no podemos prescindir del 50% del talento, porque creamos que los equipos más diversos tienen mejor resultados, porque nuestros clientes también tienen equipos diversos, porque nos lo exijan, por lo que fuera. Yo solo hago una reflexión. Pensemos e interior hacemos cada uno nuestro porqué, porqué creemos que debemos hacerlo y empecemos ya a trabajar en el cómo hacer. Voy a pasar el tema y vamos a pasar al cuarto reto, ¿no? Estaréis conmigo que finalizar la iglesia vasca y la conexión de alta velocidad con Madrid es una estructura pendiente que nos resta competitividad en muchos aspectos. Hoy en día, después de 30 años de alta velocidad en España, Euskadi continúa aislada. A ver, es utilitario para Euskadi, tanto para los habitantes como para las empresas, así como para los visitantes que esta infraestructura se lleve a cabo. Cuando hablamos de habitantes, hablamos de todas estas personas que necesitamos que vengan a vivir a Euskadi para trabajar en Euskadi y poder afrontar el reto de la falta de talento cualificado que tenemos aquí. Y por acabar, quiero acabar con el último reto que no es el menos importante y es que tenemos el reto de obtener un mayor reconocimiento social y político que la aportación de las empresas y del empresariado vasco hacen al progreso y al bienestar social de Euskadi. Mirad, la iniciativa privada en Euskadi representa el 85% del empleo actual, es decir, en torno a 850.000 personas empleadas y contribuyen a generar el 82% del PIB de la economía básica. Por su parte, si nos contribuimos al colectivo de las empresas vascas del sector privado, que quiere decir que ascienden a 58.000 empresas, estamos hablando que dan trabajo a 640.000 personas asalariadas, lo que representa el 76% de las personas que tienen empleo en Euskadi. De fe, debemos hacer entender a la ciudadanía y a toda la sociedad que las empresas aportan un claro dividendo social al país en forma de empleo, de inversiones, de desarrollo económico e impuestos, lo que a su vez supone más recursos públicos y mayor bienestar social. Nuestro actual bienestar social, equiparable según todos los análisis a los mayores estándares europeos, no es fruto de la casualidad, es consecuencia de la apuesta de los y las empresarias, una apuesta que se resume en tres palabras, emprendimiento, trabajo y compromiso. Lo venimos, me lo habéis oído decir más veces y me lo oiréis decir más veces, porque se trata de un mensaje en el que realmente es necesario insistir, porque hay una parte del discurso político que no nos acompaña y a veces algunos medios de comunicación tampoco. Así que debemos repetir nuestro mensaje para poner en valor la aportación de la empresa y del empresariado al conjunto de la sociedad. Nosotros estamos convencidos de que el papel del empresario y la empresaria, su trabajo, su compromiso personal, así como el riesgo patrimonial asumido para desarrollar un proyecto, merece un mayor reconocimiento social del que tenemos. La empresa es un valor seguro. Seguro. No se puede entender una sociedad desarrollada y moderna sin empresas ni empresarios ni empresarias. Porque una sociedad no progresa sin empresas que sean competitivas, que generen beneficios, porque hay que generar beneficios con los que pagar los impuestos y además que creen empleo. Ni tampoco pueden progresar sin las personas decididas a invertir su patrimonio, a participar y a compartir proyectos sostenibles y competitivos. Por lo tanto, se puede contar con las empresas y sus personas para ser una mejor sociedad. Yo creo que en Euskadi lo llevamos demostrando desde hace mucho tiempo, incluso se ha venido demostrando en circunstancias muy complicadas. Y con esto es todo lo que yo os quería contar el día de hoy. Es que me casco por escucharme y espero luego responder a todas las preguntas que tengáis. Gracias. 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 Es muy interesante la presentación. He visto que me estás tomando apuntes. Ya. Ya. Estaba un agente de dolor de la tarde. Sí. Que luego habrá algún pequeño interrogatorio. Pero bueno, ya lo dejaremos para después de la comida y más relajados y estaremos impuesta en común en muchas cuestiones. Y además ahora con el nuevo gobierno que empieza con un listado enorme de propuestas de Milda y demás. Pues no sé. Igual alguna le damos alguna idea de aquí también. Igual le puede faltar alguna. Pero bueno. Y lo iremos bien. Lo iremos bien. Lo deseamos también mucha suerte. Por el bien nuestro. Entonces, bueno. Simplemente comentaros a todos, antes de que nos dejen también los que no se quedan a la comida y al debate, la próxima conferencia que tenemos prevista. Ya la dejamos para septiembre. Julio y agosto son seis meses complicados para apuntar en viernes para hacer reflexiones profundas. Entonces, vamos a hablar de Europa. Que también conviene de los retos de Europa. Y vamos a hablar de las perspectivas estratégicas de la próxima legislatura europea 2024-2029. Para eso vamos a tener una experta también en ese tema. A Susana del Río, que es europeísta, escritora, también es miembro del Club de Roma. Acaba de sacar un libro también sobre doce mujeres en Europa. No lo he leído todavía, pero debe ser muy interesante. Entonces, bueno. Pues con ella contaremos. Ya os avisaremos con tiempo también, para que lo tengáis en cuenta. Y al que pueda dir esto, pues está invitado como siempre. Y ya por terminar, simplemente deciros que no solo vienen las personas que aquí veis, porque bueno, nos encanta hacer las cuestiones presenciales, lógicamente. Porque el vivo y en directo yo creo que no tiene precio. Pero bueno, luego tenemos mucho seguimiento en nuestras páginas web, que nos entran pues más de mil entradas real mensuales. Hay picos también hasta de cuatro mil. Hay visionados también de nuestros vídeos de cientos de personas. Tenemos un canal en Youtube con un montón de suscriptores, que os animamos también a suscribiros. Incluso os puede llegar el aviso de cuando colgamos cosas. También incluso hasta tenemos en las redes sociales, en LinkedIn, que es un poco más profesional y un poquito más seriente. Pues ahí tenemos un grupo, el grupo vasco del Club de Roma, que hay casi quinientas personas también. Y ha hecho unimos también colgar las cosas, las conferencias que vamos haciendo. Y luego intentamos darnos un poco también a conocer. El Club de Roma lleva funcionando desde el año 68. Además, el fin de semana pasado, y aquí hay componentes de ello, de la Cámara Francesa nos invitaron a dar una charla comentando a ver qué es el Club de Roma, hablamos de la historia, de lo que se ha hecho, de los informes, de los temas que se tratan, a nivel internacional, a nivel local y del futuro sobre todo. Y de una cosa muy importante que es el propósito, que nos anima, que nos gusta buscar el objetivo del bienestar de las personas y también con el respeto a la naturaleza. Que además creemos que son dos objetivos irrenunciables y además perfectamente compatibles. Entonces, bueno, y tratamos por eso de poner temas, es decir, no buscamos como una empresa los beneficios, no somos un partido político tampoco que busque votos, sino simplemente buscamos cierta influencia en la sociedad y lanzando un mensaje de respeto, también de educación, con reflexión y sobre todo con expertos, con tertulianos que apuntan mucho por ahí, que hablan de volcáneos, de vacunas, de guerras y de lo que se refiere, sin tener mucha idea. Pero bueno, nosotros seguimos nuestro camino y muchas gracias a todos. Y nada, ahora, como vemos, One Vintalori. Venga, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!